Se informan de los programas del Bienestar Federal, Mujeres Protagonistas por el Cambio Verdadero. La Delegación Federal de la Secretaría del Bienestar, la cual encabeza José Manuel Vera, sostuvo un encuentro con mujeres protagonistas por el Cambio Verdadero, líderes de la región quienes pudieron expresar sus inquietudes sobre el acceso a programas que tiene el Gobierno de la Cuarta Transformación. Cabe señalar que el encuentro entre ciudadanía y autoridades fue tras la gestión que ha realizado Jesús Mad López Parada con él. Apoyo del Delegado Federal del Bienestar José Manuel Vera, con el objetivo de que sea más gente quienes conozcan los beneficios que tiene el Gobierno Federal. Las 43 mujeres protagonistas por el Cambio Verdadero, quienes representan a un importante sector de la población, agradecieron él. Apoyo que les ha brindado José Manuel Vera, Delegado de la Secretaría del Bienestar, así como a López Parada, el chivero, por ser el enlace con las autoridades federales. Gracias. 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 Gracias.